Que pase a petarros, soy Brody y yo Aria Y bienvenidos a un nuevo unboxing de nuestro canal Hoy vamos a traeros dos amigos Aria va a hacer los honores Más que nada voy a hacer un poquito pachucho Y aquí tenemos el primero Y aquí tenemos el segundo Tenemos a Zelda y Ganondorf Joder, es super bonita Aunque a Brody le gusta más Ganondorf Dice que tiene más detalle y demás Pero bueno, cualquiera de los dos molan un montón Y ya tenemos dos nuevos amigos para nuestra colección Los teníamos en casa desde hace por lo menos tres años Pero nunca hemos encontrado el momento De hacer un unboxing, así que como sabemos Que os gustan mucho nuestras unboxings Vamos a proceder a hacer el siguiente Rompemos por aquí, como siempre Se hace una melaza por aquí Y ya lo hago yo Yo podré, ¿vale? Yo podré Maldita sea, ¿ves? Puedo Joder Vete a coger así por esa boca Aaaaah Nah, ya está, ya está Bueno, lo hemos sacado Y nada, pues lo de siempre Sacamos el... bueno Se cae por ahí el papel Ostras, que chulo que es Ganondorf, ¿no? ¿Ves? Pero mira la espalda y todo Mira que chula da la capa y todo Es que esto no se veía desde... Hasta la base es dorada Que guay, bueno, pero la base dorada... Que bajo con la capa y sus zapatos Para que veáis Un poquito de detalle Yo creo que eso de la base dorada depende más bien Del tipo de serie de Amiibo que hagan O sea, como que han sacado diferentes series O sea, como que han sacado diferentes series La capa, el dibujo está súper chulo Fijaos... Mirad el... el cinturón y todo esto Claro, es que yo no sé si a esa distancia La cámara lo capta bien No, yo creo que si la celda es más... Yo creo que así Mirad los protectores y la muñeca Está súper chulo este Amiibo La verdad, sí Hay que reconocerlo Bueno, ahora vamos con Zelda Vale ¡La ha conseguido! ¡A la primera! ¡La ha conseguido! ¡A la primera! ¡Dios mío! Oye, pues Zelda también está muy bien Se ha dado cuenta de que la falda por detrás Tiene como relieves No sé si lo veréis en cámara Porque está blanco sobre blanco Pero la parte de atrás La falda tiene como relieves Con el dibujo de la... De la liga de... De las sacerdotisas del agua O sea, de la tierra y de tal Miradlo Así que ahora estamos jugando Zelda The Wind Waker Últimamente hemos grabado un vídeo Que no sé si coincide más o menos con esta unboxing Pero hemos grabado un vídeo En el cual... Cierta... Bueno... Cierta chica está tocando el arpa Justo el arpa Que en teoría sale grabada en la falda de Zelda Lo único que le veo un poco mal hecho Son las coletas estas Que si te fijas En el dibujo Se supone que son como... Pues como unas vendas que envuelven el pelo Y queda esto un poco logrado No... No parece que lleve pelo Parece que lleva ahí dos... Moñigos ahí enganchados Sí, sí... Pero aún así está muy guay Mira el detalle del... Del cinturón Todo dorado Aquí el... El colgante Todo... Está muy guay También me gusta mucho Es... Es verdad que Ganondorf Está más... Más elaborado y tal Pero Zelda también mola mucho Ganondorf for president totalmente Bueno... Zelda for princess Y ya está Bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas Que es gratis y nos agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego